Hola mis amigos de Antena2.com pues en desarrollo del Giro de Italia hay que considerar que esto es un deporte que tiene muchísimos componentes y entre otros la madre naturaleza que hoy de alguna manera pues hizo difícil el comienzo de la carrera, no se pudo realizar la etapa sobre los 200 2 kilómetros que estaban pactados y la disputa de un premio de montaña fuera de categoría en un comienzo sin embargo los organizadores y los corredores acordaron salir de un lugar mucho más adelante donde estaba proyectada la salida en fin de guardar la seguridad de los corredores y también de la caravana en conclusión la etapa se disputó sobre 118 kilómetros con los dos premios de montaña que si estaban pactados en la parte final la carrera tuvo pues la fuga del día entre los cuales estuvo el combativo del Giro de Italia que se llama el francés Julián Alaphilippe pero también tuvo el control del equipo del Movistar que estaba dispuesto hoy a que Einer Rubio su hombre más importante pudiese luchar por la etapa también se pesó un poco en Quintana pero finalmente no pudo ser así lo único cierto es que en la medida en que fue avanzando la carrera pues la distancia a los fugitivos no fue tan grande y resultó nuevamente el trabajo del equipo del UAE ante el control de los Movistar los UAE encontraron la oportunidad de luchar por la etapa que le correspondió nuevamente al intocable campeón y líder de la carrera y portador de la camiseta rosada Tadej Pogacar hoy si la cosa fue como sin querer queriendo y Pogacar se apoderó de su quinta victoria en el Giro atrás se desencadenó una nueva batalla por el segundo tercero cuarto lugar y subsiguientes el segundo en la etapa fue Giulio Pellizzari integrante de la fuga y acompañado de Daniel Martínez quien llegó a llegaron a 16 segundos Daniel recuperando su segundo lugar en la clasificación general luego llegaría Scaroni a una diferencia de 31 segundos Tiberi a 33 Rubio a 48 segundos Tomás a 49 segundos Quintana a más de 7 minutos lo mismo que Chávez y los demás integrantes de nuestro equipo involucrados Molano que hizo un gran trabajo para su equipo lo mismo que Gaviria que también trabajó en la parte plana en función de su equipo esto nos deja ahora una general siempre encabezada por Poggi ahora con Daniel a 7'18 Tomás a 7'40 Beno Conor a 8'42 Rubio sigue en el top 10 a 13 minutos y 9 segundos Nairo Chávez Molano y Gaviria ya mucho más atrás mañana una etapa tal es más dura que la de hoy serán 159 kilómetros con un total de 60 kilómetros repartidos 60 kilómetros de subida repartidos exactamente en 5 premios de montaña uno de segunda en el kilómetro en el kilómetro 10 uno de primera en el kilómetro 67 uno de segunda en el kilómetro 100 otro de segunda en el kilómetro 127 y uno final también de primera categoría en el kilómetro 159 de la llegada esperamos nuevamente una muy buena actuación del ciclismo colombiano como hasta el momento ha venido sucediendo defendiendo sus posiciones defendiendo nuestro prestigio y a esperar que a la mañana entonces el equipo UAE y su intocable líder Tadej Pogacar chao hasta luego hasta mañana gracias ¡Gracias!